Aquí no, yo tengo algo, la verdad que bastante importante, se podría decir, que decirte a ti es lo siguiente. Hola chicos, estoy buscando el locochón, ¿alguien lo ha visto? Si lo han visto, tiene que tener los comentarios, porfa, es que lo extraño mucho. Ay, mi locojón, ¿dónde estás, ve? Ay, mi locojón, ¿dónde estás, ve? Ay, mi locojón, ¿alguien lo ha visto? Si lo han visto, etiqueten en los comentarios, porfa, es que lo extraño mucho. Conter, conter, ¿quieres escuchar el audio que mandó aquí, no? ¿Quieres escuchar el audio que mandó aquí, no? A ver, a ver, sí, sí, sí. Hola chicos, estoy buscando el locochón. ¿Alguien lo ha visto? Debería que teniendo en los comentarios, porfa, es que lo extraño mucho. Ay, mi locojón, ¿dónde estás, ve? Ya, 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 ya. No se escuchó como oía eso